El juez Borja Oses dice que sí, que Astillero debe tomar parte en el playoff, porque siendo cierto, según la normativa, que cada territorio debe tener como mínimo un club en la ACT, es preciso también para evitar el playoff, según los estatutos de la ACT, que como mínimo cuatro clubes de ese territorio participen esa temporada en otras competiciones regulares convenidas con la ACT. Ahora mismo en Cantabria solo hay tres clubes en la ARC, Castreña, Santoña y Colindres. La ACT acata la decisión porque es un órgano independiente el que la ha determinado. Este es un órgano independiente, que él es al que le compete, y no es una cuestión que la Junta Directiva o ninguna otra parte o ningún otro órgano tenga nada que decir al respecto, es exclusivo de él. De todos modos, la ACT asume su falta de previsión. Se trata del primer caso de estas características que se ha producido en la historia de la Liga. Lo que no podemos hacer tampoco es dejar de asumir nuestra parte de culpa o de previsión, que efectivamente igual no tiene ninguna disculpa, pero las cosas son así, como han ocurrido. Astillero, por su parte, entiende que no se ha aplicado bien la normativa y ha anunciado a Euskal Televista su decisión de recurrir. Eso es perfectamente posible y entendible, porque al final la literalidad de algo escrito está sujeta a muchas interpretaciones y están en su derecho, creo que la ACT en ese sentido siempre ha sido clara y lo puede hacer perfectamente.